¿Qué es la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo? ¿Qué es la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo? ¿Qué es la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo? ¿Qué es la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo? ¿Qué es la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo? ¿Qué es la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo? ¿Qué es la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo? ¿Qué es la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo? ¿Qué es la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo? Si bien es cierto, dicen, han modernizado, pues ahí están los gigantes aerogeneradores, pues que son modernización, ¿no? También han desarrollado, pues desarrollaron esa parte, pero los pueblos, se ha profundizado la pobreza, hay más conflictos, la zona del Istmo, principalmente Juchitán, donde hay establecidos 17 parques eólicos, es uno de los municipios que ha escalado la escala de violencia a nivel nacional. Ha habido mucha violencia, el control del territorio ahí, por la pelea de los cárteles de la droga y del control del territorio también, donde los cárteles están aliados a las empresas eólicas y son los que controlan nuestro territorio y son los que deciden qué es lo que se va a hacer. Y entonces eso, con este megaproyecto que se está pretendiendo imponer, pues va a hacer escalar mayormente la violencia, la pobreza. ¿Por qué? Porque el gobierno también lo que dice es que va a poner una segunda frontera, porque la primera frontera es Tapachula. La segunda frontera será en el Istmo de Tehuantepec, donde pretenden poner un corredor industrial maquilador, donde queden muchos hermanos que vienen de Centroamérica, hermanos que no deberían de salir de sus países, pero a causa precisamente de este tipo de proyectos tienen que salir porque ya no hay futuro allá, no tienen tierras, no hay salarios, hay mucha violencia, por eso ellos están migrando. Y ahora el gobierno mexicano pretende poner una de las fronteras en el Istmo de Tehuantepec, dejarlos ahí con salarios precarizados, con una flexibilización laboral terrible, donde los pongan como autómatas, haciendo una sola cosa, 10, 12 horas al día y salarios muy precarios, sin servicio, sin nada y con el incremento de la violencia. Y eso también va a influir, va a influir decididamente en nuestros pueblos indígenas que estamos ubicados en la zona. De los proyectos, dicen detonadores también en la región, dicen que son proyectos forestales. Adivinen por qué, pues porque ahí están las selvas, van a deforestar, ahí es por eso están poniendo a los eólicos, por eso las termoeléctricas, por eso las hidroeléctricas, por eso más viene una segunda fase del proyecto eólico, vienen para poner otras 20 parques eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec. ¿Para qué? Para esas empresas que se piensan quedar ahí, ¿para qué? Para la explotación de las minas, que también hay muchas concesiones en Oaxaca y en el Istmo de Tehuantepec para la explotación minera. Vienen por nuestros bienes, vienen por nuestros bienes naturales, los que tenemos, vienen por el agua, el agua que en esta zona es donde más abunda. Entonces, por eso nosotros primero decimos, ahorita no queremos ningún tipo de consulta, nosotros queremos que se respete la libre determinación de los pueblos, que se respete nuestra vida. ¿Por qué van a tener que venir a imponernos consultas a modo como el 30 y 31 de marzo trataron de hacer con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas? No, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas trató de hacer consultas supuestamente enmarcadas en los tratados internacionales y donde en un solo día ellos iban a poner, iban a hacer el protocolo, iban a dar la información, iba a haber una fase deliberativa, después una fase de acuerdos previos y después los acuerdos. Eso se hace en meses y es un proceso, pero ahora esto no son consultas previas. ¿Por qué? Porque el gobierno ya ha decidido, ya ha decidido que eso va a ser en nuestro territorio. Por eso rechazamos este megaproyecto y por eso nosotros le decimos al gobierno que nos tuvo miedo, tuvo miedo al análisis que se iba a hacer ahí, tuvo miedo a nuestra palabra, por eso cancelaron este evento aquí en el Senado, por eso cancelaron el evento. Recibimos, simplemente estamos diciendo que el foro, el día de hoy, ayer, recibimos de manera sorprendente, recibimos por bien directa el flyer de invitación al foro con una leyenda que se ha cancelado, este mismo flyer fue recibido por varios de los ponentes, dicho foro fue organizado, coordinado y convocado de manera conjunta por la Comisión de Defensa del Senado que encabeza el senador Félix Salgado Macedonio y nuestro Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimanapas. Como coorganizadores y coconvocantes solicitamos una explicación pública y por escrito sobre las causas que motivaron esta súbita cancelación, así como la solicitud de que el Senado señale cuál será la nueva fecha para la realización de dicho foro, dado que el tema a analizar e discutir de cara al pueblo mexicano es de una altísima prioridad para los intereses de nuestra Nación en su conjunto y queremos que este foro sea adentro del edificio del Senado de la República que es la Casa del Pueblo. Exigimos esta explicación pública no sólo para nosotros en calidad de co-coordinadores y co-convocantes ni tampoco solamente para todos y cada uno de los y las ponentes y moderadores invitados y anunciados a quienes se les ha faltado al respeto directamente sino sobre todo una explicación al pueblo mexicano acerca de las razones que ha tenido el Senado de la República en su calidad de Cámara Alta del Poder Legislativo Federal y del Congreso de la Unión para esta súbita e inexplicada cancelación. Bueno, muchas gracias, agradeciendo la asistencia de los medios pues a través de mí, llamando la atención y convocando a todo el pueblo de México pues esta situación nos incumbe absolutamente a todos no solamente a los pueblos que viven en la región ¿Por qué nos incumbe? porque se trata de un proyecto ecocida se trata de un proyecto que pasa por encima de los derechos de los pueblos indígenas y es un asunto pues de soberanía nacional por eso nos incumbe a todos y por eso llamamos la atención y pedimos pues el apoyo de todos para que resolvamos de una buena forma la humanidad no termina en esta generación y los mal llamados recursos naturales como así le llama la clase política y la clase empresarial no son tal son bienes naturales para el beneficio de todos los seres vivos con los que compartimos el planeta para nuestros hijos, para nuestros nietos y las generaciones venideras nos asiste esta razón la razón de que estamos defendiendo nuestro oxígeno nuestra agua, nuestra tierra y nuestra independencia como nación es el momento de hacerlo consciente y empezar a caminar en otra dirección cuidar nuestra alimentación cuidar nuestra agua y cuidar nuestro oxígeno y vamos a comenzar pues defendiendo los derechos de los pueblos indígenas así como ellos han defendido precisamente el agua, la tierra, el oxígeno pues así lo vamos a hacer todos los mexicanos y por eso los llamamos es importante decimos todos no al megaproyecto transísmico decimos no al mal llamado Tren Maya decimos no a todos los proyectos de muerte como son las concesiones mineras como son las presas los proyectos turísticos, etc. los diferentes falanges del capitalismo neoliberal global así que deseando que todos nos escuchen deseando que se pueda reproducir este mensaje aquí están pues los expertos que tienen mucha información para compartirnos para que hagamos consciente la importancia de este momento y de estar allí al pie del cañón defendiendo pues a nuestra pacha mamita a nuestra tonantzin adorada, generosa, amorosa que al día de hoy no nos ha fallado nunca nos ha regalado nuestro oxígeno nuestra agua, nuestra tierra no existe ningún partido político no existe ningún movimiento que haya hecho lo que ha hecho nuestra pacha mamita nuestra tonantzin adorada así que aquí estamos defendiendo por las generaciones venideras por nuestros hijos nuestros nietos y todos los que vienen así que con alegría cantando, bailando vamos a transformar este mundo y por siempre viva el planeta viva la vida estoy en el Comité Nacional de la Defensa de la Gran Selva Soque, Chimalagua desde hace 20 años nosotros estamos enfocados a la parte ecológica ¿en qué le afecta al ciudadano común y corriente de la Ciudad de México? ¿en qué le afecta perder en su salud el Istmo de Tehuantepec? en el Istmo de Tehuantepec como ustedes verán verán en este plano en este plano es la región más húmeda de México ahí se forma toda el agua dulce el 40% del agua dulce de la República ahí están las cuencas que surten y forman los ríos más importantes el Papaloapan el Coatzacoalcos el Grijalva el Tehuantepec y muchos otros que surten los mantos acuíferos la Ciudad de México recibe en los mantos acuíferos que están todos conectados agua desde ahí de Cuxamala solamente el Distrito Federal se surte el 30% el 70% viene de otras regiones que surten los mantos acuíferos en el DF el 40% de los mantos acuíferos se rellena desde el Istmo de Tehuantepec perder el Istmo de Tehuantepec es perder el agua y tenemos que estar conscientes de eso el Istmo de Tehuantepec tiene las selvas más importantes 600.000 hectáreas de los Chimalapas casi tiene la selva Baja Mije tiene todas las selvas y bosques que se necesitan para convertir ese espacio en el espacio más húmedo de ahí los árboles absorben de ahí los árboles absorben el dióxido de carbono que es el causante principal junto con el gas metano del cambio climático estamos a 1.5 grados de temperatura arriba en todo el planeta llegar a 2 grados va a empezar el problema de crecimiento de las plantas llegar a 3 grados las plantas no van a crecer y donde vamos a conseguir nuestra comida tanto nosotros como los animales entonces nos estamos jugando la vida por entrarle a un negocio de unas cuantas personas y en especial de extranjeros aunque fueran mexicanos no podemos jugarlos la vida el árbol absorbe el dióxido de carbono y emite el oxígeno que llena todo el planeta la principal fuente de oxígeno es el océano pero el océano se está llenando de tantos químicos que nos está empezando a dar cada día menos oxígeno entonces estamos dependiendo de las selvas amazónicas que también la están destruyendo pero en especial México ha tenido el regalo de la naturaleza la naturaleza está aquí con nosotros parada está oyéndonos a ver cómo vamos a caminar ella nos está dando la libertad entonces está aquí oyendo donde hemos tenido en México ese lugar de producción de oxígeno que llena todo el planeta no sólo a México cómo tranquilamente vamos a desaparecer todo ese reservorio que nos da la vida agua oxígeno captura del dióxido de carbono no producción de metano porque no tenemos ahí ganadería extensiva entonces qué es lo que estamos haciendo tranquilamente rompiendo el equilibrio que los mexicanos hemos obtenido en esa región que en esa región nos ha hecho merecer el quinto lugar en el planeta de biodiversidad el cuarto lugar del planeta en aves sobre todo las endémicas que ya no hay en otros lados se han ido a refugiar allá cómo podemos aceptar que hagan esos megaproyectos con tal destrucción que no hay